Hola, saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con todos los equipos de la máxima categoría del automovilismo porque los equipos podrían realizar sus presentaciones de forma conjunta para la próxima temporada, es decir, 2018 porque la Fórmula 1 estaría planeando llevar a cabo un evento único donde se presentarían todos los monoplazas y además podrían acudir, podrían asistir incluso los mismos fanáticos de los equipos de la Fórmula 1 y bueno, de hecho se está llevando a cabo este evento para principios de la próxima temporada y bueno, vamos a ver qué decide la Fórmula 1 con respecto a esto y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao